Hola, nosotros somos el equipo 3 de la clase de metodologías de investigación de factores humanos. Nuestro equipo está conformado por Alonso René Soto Ramos, Cael García Zúñiga y Jesús Eduardo Gordillo Ramírez. Durante estas cinco semanas de bloque, nuestra tarea fue diseñar y realizar una investigación sobre los factores humanos relacionados con un tema, el cual en nuestro caso fue las vías de movilidad y sistema de préstamo de bicicletas en el campus del Tecnológico de Monterrey. Queríamos conocer sobre el uso de este sistema y la opinión de los estudiantes con respecto a la comodidad, seguridad de tránsito y eficiencia actuales, con la finalidad de proponer una optimización que agilice y brinde mayor seguridad tanto a los usuarios de las bicicletas como a los peatones. Consideramos que este tema era relevante ya que el Tec de Monterrey se ha comprometido desde el 4 de marzo de 2014 en facilitar el tránsito en bicicletas compartidas dentro del campus Monterrey. El programa, conocido como Vicitec, se ha mantenido durante los últimos 10 años y presenta una alternativa de transporte a favor de la ciudad, la sostenibilidad y la equidad, al mismo tiempo que brinda la oportunidad de disfrutar el trasladarse de manera sencilla y divertida entre los salones y oficinas. Sin embargo, consideramos que, a pesar de que no es un problema único al Tec, el sistema Vicitec tiene ciertos imperfectos que impactan la percepción de seguridad y efectividad que realmente puede tener, lo que provoca que tanto estudiantes y ciclistas tengan una mala experiencia e imagen del sistema. Por eso, que hemos definido que nuestro objetivo general es comprender la percepción de Vicitec en cuestión del funcionamiento, seguridad y efectividad actuales del sistema de bicicletas y ciclovías del Tec de Monterrey. De igual manera, definimos que nuestros objetivos específicos fueran conocer la percepción de seguridad y funcionalidad entre los estudiantes del Tec de Monterrey, sin importar si son usuarios o petones, analizar la configuración de las rutas ciclistas y los espacios utilizados para ellas, y proponer medidas que mejoren la seguridad y efectividad del sistema Vicitec. Nosotros realizamos entrevistas a estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, para evaluar el sistema Vicitec, y aunque valoran su rapidez y conveniencia, identificaron áreas de mejora importantes. Uno de los principales problemas es el mal estado mecánico de las bicicletas, sin frenos y defectuosos o cadenas rotas, lo que sugiere la necesidad de un mantenimiento más riguroso. Además, la falta de bicicletas en horarios pico genera frustraciones entre los usuarios. La señalización en las rutas de ciclistas también fue señalada como insuficiente. Los estudiantes sugieren mejorar la visibilidad de las señales, específicamente en zonas de alto tránsito e incluso proponen semáforos de precaución en intersecciones concurridas. Otro desafío es la intersección entre ciclistas y petones. La invasión de las rutas ciclistas y el incumplimiento de normas aumentan el riesgo de accidentes. Los estudiantes sugieren campañas de concientización y la implementación de más rutas ciclistas, junto con la posibilidad de introducir otros medios de transporte. Finalmente, la promoción del sistema Bicitec es insuficiente. Se necesita mejorar la comunicación sobre el uso y las normas del sistema, usando redes sociales y correos electrónicos, además de aumentar la visibilidad de las bicicletas y estaciones para facilitar el uso. En resumen, para optimizar el sistema Bicitec es clave mejorar el mantenimiento, la señalización, las intersecciones entre ciclistas y petones y la promoción del sistema. Para el estudio cuantitativo del sistema Bicitec, utilizamos encuestas a través de Google Forms, estructuradas en cuatro dimensiones principales. Preguntas demográficas, experiencia y conocimiento del sistema Bicitec, opiniones sobre el funcionamiento y configuración, percepción de la seguridad, muestra del estudio. Los resultados que obtuvimos fue que un 61.4% de los encuestados considera que se necesita una mejora significativa en la señalización de intersecciones. Un 57.4% opina que la división de carriles entre ciclistas y petones debe ser mejorada y un 40.7% sugiere que las señales de tránsito en el campus no son suficientemente claras. Las conclusiones respecto a las hipótesis, concluimos en que la primera hipótesis, la hipótesis de que los alumnos se sienten inseguros con la configuración actual, no se cumple, ya que la media de 3.46 en la pregunta sobre la seguridad del diseño de las rutas, sugiere una percepción general positiva en cuanto a la seguridad del sistema. Segunda hipótesis, la hipótesis de que el diseño y la cantidad de rutas causan congestión accidentes, tampoco se cumple. La media de 2.98 sugiere que los estudiantes no creen que estos factores sean responsables de problemas significativos en el campus. La tercera hipótesis, la hipótesis de que la falta de señalización clara causa confusión y congestión no se confirma completamente, aunque la media de 3.19 no apoya de manera concluyente esta hipótesis. Un 25.9% de los encuestados considera que la señalización deficiente es una causa principal de los problemas, sugiriendo que esta podría ser un área de preocupación que requiere más investigación y datos adicionales. Durante el análisis de la relación entre los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos del estudio sobre el sistema Visitec, se observaron algunas discrepancias significativas que resaltan diferencias en las percepciones reportadas a través de encuestas frente a entrevistas. En las encuestas, la mayoría de los estudiantes indicaron sentirse seguros con la configuración actual del sistema Visitec, con una medida positiva en cuanto a la percepción de seguridad. Sin embargo, las entrevistas cualitativas revelaron una visión más matizada y crítica. Aunque muchos encuestados expresaron confianza en la seguridad general del sistema, durante las entrevistas se destacó que ver a ciclistas usando las bicicletas cerca de los peatones incrementa la alerta y la preocupación sobre la seguridad. Además, en las encuestas se mencionaron inconvenientes comunes como la falta de disponibilidad de bicicletas y problemas con el estado de las mismas. Pero las entrevistas ofrecieron un contexto más profundo, mostrando que estos problemas contribuyen a una percepción de desconfianza que no siempre se refleja en las respuestas cuantitativas. En resumen, el análisis cualitativo sugiere que, aunque la percepción general de seguridad en las encuestas es positiva, existen preocupaciones subyacentes sobre la seguridad y la calidad del sistema que se destacan más claramente en las entrevistas. Esto indica que las encuestas pueden no capturar completamente las complejidades de la experiencia del usuario y que los datos cualitativos proporcionan una visión más completa de las inquietudes y percepciones reales de los usuarios sobre Visitec. Hola, mi nombre es Jesús Eduardo, estudiante del Tecnológico de Monterrey. En mi proyecto para mejorar el sistema Visitec propongo siete soluciones clave que buscan optimizar tanto la seguridad como la eficiencia del sistema. Primero, sugiero la instalación de separadores físicos que delimitan claramente las rutas de ciclistas y peatones, evitando así invasiones accidentales y reduciendo el riesgo de accidentes. En segundo lugar, propongo pintar las líneas de separación con colores fosforescentes para mejorar la visibilidad tanto de día como de noche, facilitando la identificación de las rutas por parte de ciclistas y peatones. Tercero, recomiendo la instalación de cámaras de seguridad y velocímetros en puntos estratégicos del Campus Monterrey para controlar la velocidad de los ciclistas y prevenir accidentes, además de proporcionar un registro en caso de accidentes. Como cuarto, la colocación de semáforos en las intersecciones críticas ayudará a regular el flujo de tráfico, reduciendo la confusión y los choques en áreas de alta circulación. Quinto, la asignación de guardias de tránsito en puntos clave servirá para vigilar el cumplimiento de las normas y promover una cultura de respeto y seguridad. Sexto, promover el reglamento de Visitec a través de la app Mitec y redes sociales permitirá que toda la comunidad esté bien informada sobre las normas, reduciendo la confusión y mejorando el uso del sistema. Finalmente, la expansión del sistema del Distrito TEC, incorporando registros y GPS en las bicicletas, facilitará un control más preciso del uso y la localización de las bicicletas, promoviendo una movilidad sostenible en toda la comunidad. Implementar estas medidas no solo mejorará la seguridad dentro del campus, sino que también establecerá un modelo replicable para otras instituciones. A través de este proyecto he aprendido la importancia de realizar buenas entrevistas y la relevancia de las investigaciones y colaboración en el desarrollo de soluciones efectivas. Hola, soy Gael. La solución que propongo para mejorar la seguridad y la eficiencia del sistema Visitec en el campus está basada en una serie de medidas integradas que abordan tanto la señalización como la regularización de tráfico ciclista. A continuación, presento mi propuesta de la solución para optimizar el sistema. Es fundamental llevar a cabo una revisión y actualización integral de la señalización en el campus. Esto incluye la instalación de señales claras y visibles en todas las áreas críticas como intersecciones y zonas donde la ciclovía se pierda o cambie de dirección. La señalización debe ser tanto vertical como horizontal y debe destacar áreas de tránsito peatonal exclusivo, intersecciones y zonas de baja velocidad para garantizar que los ciclistas se mantengan en el camino correcto y puedan navegar de manera segura. Al final de este proyecto he aprendido más sobre el sistema Visitec que utilizo regularmente y he llegado a comprender cómo una combinación de mejor señalización, regulación efectiva y educación puede contribuir significativamente a la seguridad y eficiencia del sistema. Hola, volviéndome a presentar, soy Alonso. Mi propuesta de solución estaría conformada por varias medidas que en conjunto mejorarían tanto el estado actual como la percepción de seguridad del sistema Visitec. En mi storyboard he puesto las principales medidas que considero más necesarias. Primero, una delimitación más clara de los carriles peatonales y ciclistas. Segundo, la implementación de miembros del equipo de seguridad del campus como oficiales de tránsito durante las horas de mayor afluencia en movimiento, asegurando así que los ciclistas acaten las reglas. Tercero, considero que la señalización necesita una actualización y mayor implementación, mostrando con claridad áreas de tránsito solo peatonal, intersecciones y zonas de baja velocidad. Finalmente, considero que es importante promover y dar a conocer de manera más extensa el reglamento de Visitec, mostrándolo en las plataformas oficiales como MiTec. Ahora que terminamos este proyecto, me parece que aprendí más sobre un sistema que yo uso constantemente y también me volvió consciente de las maneras en las que yo también puedo ayudar a mantener la seguridad y eficiencia de Visitec. Nuestro compromiso con la comunidad es el motor de nuestra investigación. Hemos identificado problemas claves en el sistema Visitec que afectan la seguridad y eficiencia en el campo del tecnológico de Monterrey. Las propuestas de solución que incluyen mejoras en el mantenimiento de bicicletas, señalización más visible y campañas de concientización, no solo buscan optimizar la movilidad en el campus, sino también crear un entorno más seguro para ciclistas y peatones. Creemos que al implementar estas mejoras, no solo beneficiaremos a nuestra comunidad universitaria, sino que también estableceremos un modelo que pueda ser replicado en nuestras instituciones y espacios públicos, contribuyendo así al bienestar y seguridad de la sociedad en general.